Durante los últimos años, si bien en Argentina en particular hablar de hacer terapia y estas cosas, siempre ha sido un término que nos hemos familiarizado la gran mayoría, pero hoy sobre todo ya está como muy instalado a nivel social y todos hemos incorporado esta idea de que cuando no sé qué hacer, cuando me falta un recurso y no sé cómo gestionar alguna emoción, pienso en hacer terapia, aunque a veces nos cueste dar ese paso de llegar a la terapia con el psicólogo o la psicóloga, pero se llega. Y por eso también nosotros desde aquí te hacemos el aporte para que vos también puedas tal bien desde aquí poder adquirir alguna de estas herramientas. Hoy vamos a hablar de estrés, pero para eso la recibimos a nuestra invitada y además es la que verdaderamente nos puede ayudar en este tema. María Laura Aguirre, ya es licenciada en Psicología, Magíster en Salud Mental y nuestra columnista semanal aquí en el colectivo. María Laura, ¿cómo te vas? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, ¿todo bien? Muchas gracias. No, por favor, la verdad que un gusto poder charlar con vos en esta mañana y con un tema que uno dirá, estamos en abril, las vacaciones han sido, hará un mes, dos meses o en enero, tres meses prácticamente, pero hay gente que ya dice, ya estoy cansado y en el trabajo no doy más, quiero tomarme vacaciones de nuevo. Y no falta quien del otro lado te dice, no, pero hay que ponerle onda, porque mira, a esta altura del año vos tenés que estar pum para arriba. Bueno, ¿qué tan mal, o sea, está mal decir que a esta altura del año ya quisiera tomarme vacaciones? No, no está mal, sobre todo porque el estrés es algo que circula en todos los ámbitos. De hecho, todos estamos estresados. El estrés es una respuesta que todos tenemos cuando aparece un desafío o cuando nuestra mente nos dice, hay un desafío que tenemos que solucionar o darle, ¿no?, un sentido y es importante para nosotros. Entonces, estresados estamos todos. ¿Qué pasa? Nosotros nos activamos, tomamos un impulso a la acción, gestionamos, sentimos, ¿sí?, porque también tenemos emociones ante un evento estresante. ¿Y qué pasa? ¿No? Cuando lo solucionamos, sentimos cierto alivio, pero seguramente después va a haber otro estímulo, en algún momento, que nos va a generar estrés. Entonces, el estrés circula en todos. Puede ser que hoy estamos, digamos, asistiendo en la sociedad a mensajes que nos obligan a tener una hiperproductividad constante. Entonces, esto de sentirnos cansados, ¿sí?, es real. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, al tener este chip de la hiperproductividad, muchas veces no registramos que el tiempo de ocio es necesario. Tiempo de ocio que muchas veces, o muchas personas, o muchas veces tal vez el jefe, considera como la pérdida de tiempo, ¿no? Así es. Lamentablemente, en el ámbito laboral, en el momento en el que si vos no estás frente a la computadora, y si no te ven transpirando la camiseta como habitualmente se vende, no, no estás haciendo tu trabajo. Así es. Entonces, bueno, a ver, los grandes niveles de fatiga que vamos acumulando nos pueden llevar a un estrés laboral crónico, ¿no? Que tiene consecuencias, no solamente en la salud mental, depresión, ansiedad o síntomas relacionados, ¿no?, con estos padecimientos en salud mental, sino también podemos tener ya a nivel físico, ¿sí?, problemas de depresión arterial, problemas alimentarios. ¿Y un burnout, podemos llegar a un burnout? Bueno, a un burnout también, sobre todo esto se ve en profesionales de la salud, por ejemplo, ¿no?, o en profesionales que están en contacto con, sobre todo con el sufrimiento humano, con el sufrimiento del otro. Y pasan largas horas, ¿no?, la motivación baja y la escucha también, digamos, se ve afectada, porque estamos cansados realmente, pero no es, es un cansancio que sobrepasa los límites, Gastón. Sí, de la... Y eso del cansancio que uno sobrepasa los límites, muchas veces las personas, claro, vinculan como que el estrés de lo laboral no se debe mezclar con el estrés de lo familiar, ¿no?, incluso muchas veces te dicen, los problemas de tu casa no lo traigas al trabajo, y en la casa también te dicen, por favor, los problemas del laburo no lo traigas a la casa, pero se puede hacer esa línea, decir, bueno, hasta acá es el estrés laboral y ahora veo cómo gestiona el estrés del hábito. Es un mito, porque nosotros somos, ¿no?, una personalidad completa. Entonces, los problemas, el trabajo y el amor, decía Freud, son los dos estructurantes, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros caminamos por la vida, ¿no?, con problemas que nos afectan, que nos exigen una cierta resolución, vemos si después esas resoluciones, ¿no?, son saludables o no son saludables, pero exigen nuestra resolución. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos un problema personal que tiene que ver con lo familiar, ¿sí?, vamos al trabajo con ese problema y nuestros pensamientos y nuestras emociones están ahí. Nosotros lo que podemos hacer es utilizar nuestros recursos para que el otro no se dé cuenta de que estamos padeciendo algo individual, ¿sí? Pero eso está, ¿no?, eso circula mucho, dejar los problemas afuera cuando entro al trabajo y viceversa, ¿no? Y sería importante por ahí, viste que a veces trascienden noticias que no sabemos muchas veces si son verdad o no, que te dicen, la gran empresa, Google, Apple, crearon espacios para que las personas se distiendan. Y vos ves que les arman salas de juego, un comedor con colores, mucha luz del sol, o que puedan tener un parque en medio de estos edificios, digamos, obviamente adaptándolo al trabajo que cada uno tiene, pero ¿esto sería una opción como para ayudar a gestionar a los trabajadores y trabajadoras? A veces sí. Y también acá existían, tenía entendido, las pausas saludables también. Sí. Las pausas más allá de que uno cree un contexto en el entorno de trabajo, tienen que estar presentes también, ¿no? Porque si no, el trabajo puede ser una fuente de sufrimiento, o puede ser de hecho, ¿sí?, un facilitador de problemas de salud mental, ¿sí? Entonces como nosotros decimos, bueno, nos sentimos un poco deprimidos, o estamos mal, o tenemos problemas, y esos problemas se van acumulando a lo largo del tiempo sistemáticamente, es decir, esa fatiga se registra, yo la registro, pero ¿cómo voy a parar, no? Voy a correr el riesgo de perder mi trabajo. Entonces es muy importante que la pausa, más allá de que esté creada, esté creado el contexto, esté presente, ¿sí? Darte en la oficina unos 15 minutos cada una, dos horas, para tomarte un café, para hablar de cosas que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y volver, ¿sí? Pero siempre la pausa es lo que nos permite, no hace falta que hagamos una meditación, o nos pongamos a respirar conscientemente, si se puede hacer dentro de la oficina, se hace, es una opción, ¿sí? Si se quiere, digamos, ir a dar una vuelta, o sentarse, o leer otra cosa, está bueno, ¿no? Porque nosotros, digamos, ahí salimos, ¿sí? Momentáneamente de esa hiperproductividad que nos exige entregar informes, ¿no? Ir a reuniones constantemente, y nos ayuda a que el estrés disminuya por un ratito. Pero hay que desconectarse completamente, ¿no? En esos 5 o 10 minutos, ¿sí? Entonces, el arte de la pausa, ¿sí? Puede ser una excelente opción en todos los entornos de trabajo. ¿Y cómo gestionamos el hecho de que después de la pandemia, o sea, después del quiebre que nos produjo en la vida la pandemia, algunos límites se borraron en la relación laboral? Y ahora es en el grupito de WhatsApp, 5 de la mañana ya empezaron a mandar cosas, entonces vos te despertás y ya tenés 100 mensajes por leer, y todavía no te la vas a tener la cara. O te estás yendo a dormir y siguen entrando correos, siguen, o sea, se ha perdido un poco el límite ese que antes había en el horario. Se ha perdido muchísimo el límite y esto es un generador de distrés muy grande, ¿sí? El distrés es lo que se llama, lo que nosotros conocemos comúnmente como el estrés malo, como el estrés, ¿sí? No es ni malo ni bueno, ¿no? Es una valoración, pero es el estrés, digamos, que hace que uno esté constantemente activado, ¿sí? Y que a toda hora tenga que responder demandas, ¿bien? Uno dejó de poner límites personales por este fenómeno que vos decís, Gastón, porque en realidad, ¿sí? Por ejemplo, nuestro jefe o estos grupos de WhatsApp en los que circula mucha información a toda hora, ¿sí? Exigen una respuesta inmediata y ahí es, ¿no?, donde se produce en la persona, digamos, una activación constante de nuestro organismo para responder a esa demanda y para responderla ya, ¿sí? Cuando hay una demora en la respuesta, a veces también, ¿no?, del otro lado hay una queja, ¿sí? Entonces tenemos que estar disponibles absolutamente todo el tiempo. Entonces, si nosotros, digamos, por ahí empezamos a poner ciertos límites personales, en este caso, digamos, porque el agotamiento ya nos sobrepasa, es importante, digamos, poder responder cuando uno termine de dormir, por ejemplo, se levante al otro día, ¿sí? Pero esto sí es la demanda de hiperproductividad y después de la pandemia apareció, digamos, con más frecuencia esto de que hay que contestar a la demanda ya y si vos en ese momento no podés, vas a recibir una queja, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y ahí hay que poner de ambas partes, ¿no? Uno también poniendo ciertos límites, pero del otro lado también, ¿no? Claro, del otro lado también. Y sobre todo porque después cuando uno, no sé, se toma una licencia por recomendación psiquiátrica o psicológica, habla de la que se pierde la productividad, claro, pero si le exigí 24-7 durante dos años seguidos y es difícil que alguien tolere tanto estrés. Así es, ¿sí? Y de hecho se mantiene para llegar a un estrés laboral crónico y para que por ahí te otorguen una licencia psiquiátrica porque ya se otorgan o una licencia, cualquier profesional de la salud mental puede otorgar una licencia en este caso. Sucede mucho, ¿sí? Que el estrés laboral crónico venía desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es el resultado de una fase de agotamiento total que fue persistiendo durante mucho tiempo y que, bueno, que el profesional de la salud mental lo percibe, ¿sí? Y ahí te quiero preguntar respecto a esto que acabas de decir porque para muchos servicios de medicina laboral si no está el diagnóstico de un psiquiatra no es válido. Y ustedes ahí quedan como que apartados de esta posibilidad de decir, bueno, no, acá hay que hacer una intervención urgente. Bueno, ¿qué rol cumple el psicólogo a la hora de poder recomendar o pedir para el paciente o la paciente este tipo de licencias? El psicólogo puede otorgar este tipo de licencias. Lo que sucede es lo que vos decís, Gastón, digamos. De hecho, en los entornos de trabajo, en muchos entornos de trabajo, no sé en otros, pero los que conozco por lo menos, ¿sí? El certificado del psicólogo no es tomado en cuenta, ¿sí? Exigen sí o sí el certificado de un psiquiatra para avalar la licencia por razones psiquiátricas, por ejemplo. Bien, para que tengan en cuenta, ¿no? Porque la ley de ejercicio profesional a ustedes los avala para que ustedes puedan emitir esta recomendación. Y es tan válida como la de un médico. Es súper válida. Muy bien. Es tan válida como la de un médico psiquiatra. Perfecto. Bueno, pasemos a la práctica entonces. Entonces, veo que estoy con una situación que me está costando. Que cuando me levanto digo, otra vez lo mismo. Tengo que ir a trabajar. Y ya lo digo con pesar, ¿viste? Porque uno habitualmente se levanta y dice, bueno, ya sé, tengo que hacer esto, voy a dejar los chicos, pero ya en el camino voy a ir solucionando este tema. Cuando uno tiene ese entusiasmo se nota. Pero ya cuando eso le empieza a pesar, bueno, ¿qué hacemos cuando empezamos a ver que las cosas nos van costando más, que nos cuesta más gestionar? Que ir al trabajo en vez de ser tal vez algo llevadero se convierte a veces hasta en una tortura. De hecho, claro, bueno, a ver, ahí estás hablando de un factor motivacional, ¿sí? Que no siempre está presente en nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que ver, a ver, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? A ver, Gastón, ¿para qué venís a trabajar vos? Para pagar las deudas, primero que nada. Bueno, por ejemplo, pero ahí le pusiste un sentido. Claro. Entonces, de hecho, a veces lo que sucede es que nuestras emociones son variables, ¿sí? Que nuestra motivación va variando. Pero nosotros, digamos, nos aferramos a qué? A la disciplina, a la responsabilidad, porque tenemos una meta que es, trabajamos porque o nos gusta, o tenemos que pagar las cuentas, tenemos un sentido más allá. Entonces, las emociones van y vienen, ¿no? Entonces, nosotros por ahí estamos motivados, por ahí lo que determina a veces mucho el éxito en el logro de algún objetivo, de alguna meta, es la disciplina. Entonces, yo me puedo levantar sin ganas de ir a trabajar. De hecho, nos pasa absolutamente a todos esto de que nos queremos quedar, ¿no? De que estamos cansados, de que no queremos ir. Pero hay algo que nos hace ir, hay algo que nos mueve. Y ahí está, ¿no? La motivación. Voy para, ¿sí? Pagar mis cuentas. Voy para tener un ascenso más adelante. O si yo trabajo, y ahí empieza, ¿no? Nuestros pensamientos empiezan a movilizarnos y más allá de que el desgano esté presente, bien, vamos porque hay un objetivo mayor que yo quiero lograr yendo a trabajar a ese lugar, ¿sí? ¿Y qué hacemos ya cuando el desgaste llega primero, tal vez, en lo físico? Porque uno no reconoce el estrés como tal si es que no nos golpea físicamente, ¿no? Así es. De hecho, como decimos, en el estrés laboral crónico suelen aparecer, lo primero que aparece, ¿sí? Son síntomas físicos. Entonces, la persona va y atiende los síntomas físicos. Si tiene palpitaciones, va al cardiólogo, ¿bien? Y el cardiólogo, de hecho, hay muchos cardiólogos que ya detectan esto, ¿no? Detectan que el estrés ha sobrepasado cierto límite y ya derivan a un profesional de la salud mental, ¿sí? O... Lo mismo que el gastroenterólogo. Claro. O el gastroenterólogo también cuando aparece, ¿no? El colon irritable. El colon irritable, por ejemplo, digamos, es uno de los síntomas de que el estrés ya ha sido, ¿sí?, muy mal gestionado, ¿no? Tenemos una activación constante y no bajamos. No vamos a la fase de relajación o de descarga que tenemos en el estrés que se llama normal, ¿no? Y mi última pregunta es, nunca fui a terapia. No estoy haciendo terapia en este momento, pero veo que la situación me está sobrepasando, ¿sí? ¿Cómo hago para dar ese paso? Porque todavía hay gente que le cuesta ir a la terapia. Bueno, ¿está mal pedir ayuda? ¿Estoy loco si es que siento que necesito hablar con alguien y no precisamente mi amigo ni mi compañero de trabajo? No, esto de la locura ya es algo obsoleto, ¿sí? De hecho, uno sigue escuchando, ¿sí? A terapia van los locos y todo esto. Cuando una persona se siente que ha sobrepasado un límite, generalmente busca ayuda. Sí. ¿Sí? Busca ayuda. Cuando no recibe la ayuda que desea en ese momento, ¿sí? Empieza, ¿no?, a ver dónde podría acudir. Pero por ahí no siempre la primera opción de la persona cuando toca, tiene la sensación o la percepción de que toca a fondo es ir a un psicoterapeuta, ¿sí? Por más que algunos se lo recomienden, ¿no? Entonces, para que la persona acuda a un profesional de la salud mental, primero tiene que haber una voluntad individual, ¿no?, en trabajar eso que le está pasando, ¿sí? Perfecto. Porque el profesional de la salud mental no es un mago, es un orientador y es un profesional, digamos, que acompaña mediante su saber profesional a ese padecimiento que vos traes en la demanda terapéutica. Claro, para poder gestionar mejor, ¿no?, lo que nos pasa en el día a día. Ahí está la clave. El psicólogo o la psicóloga no nos va a decir, bueno, haces esto y se soluciona, ¿no? Claro. Nos va a acompañar en ese proceso. Perfecto. Bueno, María Laura, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias, Gastón. No, por favor, te esperamos la próxima semana. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a tener en cuenta todo lo que se refiere a estrés laboral, hay que saberlo gestionar, hay que reconocer... No es tan mal reconocer que uno a veces ya está, no da más, quiere hasta incluso pensar en cambiar de trabajo. Bueno, todo eso se puede trabajar en la terapia y es importante que acudas a profesionales. Primero que nada, matriculados, recuerden, en el colegio de psicólogos pueden consultar e incluso saber cuáles son sus especialidades, sus orientaciones y ver cuál es la mejor oferta que puedo encontrar. Y por otro lado, nunca se olviden. Tal vez con el primer psicólogo o psicóloga con el que se encuentran, no, no me gustó, no me siento cómodo. Bueno, hay otro, o puede haber otro y otro y otro hasta que encontremos uno que vaya con nuestros problemas, pero también con la forma de trabajo y con quien yo me sienta cómodo o cómoda. Así que eso también ténganlo muy en cuenta. Así cerramos nuestro espacio de salud mental y cambiamos de ámbito. Pero ¿hacia dónde nos vamos, chicos?